Humberto García, representante de la organización, fue el encargado de presentar la séptima fecha de la Supercopa Telcel de Automovilismo, que se celebrará el próximo domingo 14 de agosto en el Autódromo Internacional de Zacatecas. El viernes tendremos lo que son prácticas de las diferentes categorías, y de hecho vamos a iniciar el programa precisamente con la categoría de poni, de aquí la poni local. El viernes salen los B8, que es la que más actividad tiene, y desde luego lo que es la 1800, la Panam, y la B6. El sábado es un día muy, muy, muy completo, en donde tenemos prácticas y calificación de todas las categorías. Esto es importante, esos días la entrada es libre, entonces creo que es un día en donde pueden aprovechar también para ir a ver, a conocer los pilotos, estar un poco más de cerca, inclusive hay otra actividad que creo que es importante mencionar, lo que es el Fan Day, que es una actividad que hacemos precisamente con todos los patrocinadores, donde se hacen trivias para el público. Cada patrocinado tiene un número determinado de lugares, y se hace un grupo aproximadamente de 70, 80 personas que sean los ganadores de esas trivias, de esas actividades. Y el domingo, desde luego, a partir de las 9 y media, lo que es la categoría de la poni, de ahí viene la 1800, la B6, la Mex Bike, las celebridades, la categoría Challenge, la B8, la Super B8, los tractocamiones, y cerramos con lo que es la Fórmula Panamá. Entonces, creo que, repito, es un programa muy variado, muy, muy ameno. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.